Hola, ¿qué tal? La sexualidad es parte integral del desarrollo de las personas y eso no lo podemos negar. Por eso es muy importante que en la sociedad costarricense trabajemos en una educación sexual desde la perspectiva de género y de los derechos humanos que defienda ese derecho de cada persona a desarrollar su sexualidad de la mejor manera. Y en esto la educación es fundamental. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. ¡Acompáñenos! ¡Gracias!